Una misión de arqueólogos egipcios descubrió una tumba casi intacta de un alcalde de la antigua ciudad de Luxor en el sur de la dinastía faraónica XVIII, que reinó del año 1550 al 1295 a.C. La tumba contiene varias momias, sarcófagos y por lo menos 1,500 estatuillas de Ushbetsits o amuletos. El ministro de Antigüedades egipcio aseguró que aunque la tumba es pequeña, se trata de un descubrimiento importante porque la colección funeraria no ha sufrido apenas desgastes, un hallazgo que nos acerca cada vez más a las formas en las que el hombre se desarrolló y vivió en los primeros años de civilización y una forma también en la que la ciencia, con todo su talento, hace una reverencia a nuestro padre creador, que nos ha regalado la inteligencia para seguir descubriendo quiénes somos y nuestro propósito en la vida.